A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás A lo mejor te pienso, un poco más que más A lo mejor te llamo por la noche, a lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no vale la pena Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú Pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida Música